como estamos mi gente como estamos yo francisco con la compañía frontier insurance con frontier insurance group sí sí señor es la mejor compañía aquí en el upstate sí 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 si no pregúntale a su vecino sí señor sí señor una vez más le quiero agradecer a la confianza que usted ha puesto en nosotros en frontier insurance group en todos los empleados se lo agradezco se lo agradezco se lo agradezco por mandarnos sus amigos sus familiares todas esas personas diariamente wow wow yo se lo agradezco un millón más un millón más otro millón de veces gracias 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 sigan mandando esas personas sus amigos sus familiares todas esas personas porque vamos a seguir trabajando buscando el mejor precio el mejor beneficio y la en la con la mejor compañía mejor precio el beneficio con la mejor compañía se lo prometo porque esa es la promesa de nosotros a usted porque usted se lo merece usted se merece que le den el mejor precio que le den el mejor beneficio con la mejor compañía sí sí se lo merece se lo merece si no le están haciendo eso donde usted está venga con nosotros para que usted vea la diferencia se lo prometo se lo prometo se lo prometo es una promesa pero le quería dejar saber de una pregunta que me hicieron y que me han hecho esa pregunta varias veces es de los carros personales y comerciales carros personales y comerciales muchas de las personas quieren poner carros comerciales en en la policía personal que es un carro comercial un carro comercial es donde usted va a trabajar en la construcción donde usted está llevando a sus herramientas escaleras encima todo eso eso es un carro comercial o sea que ponerlo en una con una póliza comercial personales cuando usted va de su trabajo no importa que en la construcción a su casa de su casa al trabajo pero no tiene herramientas no tiene nada de eso que vaya al walmart que vaya a la playa que vea donde usted quiera no entiende eso es un carro uso personal entonces muchas de las personas están poniendo esos carros en lo que es personal y el sistema lo está dejando que está cambiando cada sistema de todas las aseguran se están cambiando pero se están dando cuenta que lo están poniendo en lo personal y cuando hay un accidente es tremendo tremendo problema porque hay más costos habían herramientas herramientas se salieron las escaleras se salieron o sea que hicieron más daño o sea que tienen que verlo del punto de vista de la de la compañía porque todo es riesgo entonces si usted pone ese carro personal eso significa que va a haber menos riesgo pero si realmente está trabajando en la construcción esa ese carro lleno de de herramientas y escaleras encima no le van a pagar a la hora que hay una investigación no le van a pagar o sea que por favor siéntese con su agente y que le explique cómo trabaja el mundo del seguro tiene que explicarle para que usted pueda entender y decir oh ya entiendo por qué me van a cobrar 10 dólares más o ya entiendo por qué me va a cobrar 20 dólares más porque usted quiere pagar 10 15 20 dólares más mensual ahora que pagar 100 mil 50 mil 100 mil o más o más o más esas carros el abogado le va a quitar todo eso o sea que vamos a sentarnos vamos a explicarle bien cómo trabaja la información si no se ha sentado con usted venga llámenos hoy haga una cita y nosotros le explicamos cómo trabaja para que así pueda estar asegurado como debe de estar ni muy asegurado ni abajo ni menos asegurado o sea que tenemos tenemos que sentarnos una vez más soy yo francisco con la compañía franquilla inscripción somos los mejores aquí en el upstate si no pregúntele a su vecino una vez más gracias 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 tenemos tres oficinas molding y isli greer molding y isli greer si tiene alguna pregunta hágalo ahí y vaya así si le gusta esta información tener un like ponga su comentario unas más yo francisco con la compañía franquilla inscripción espero que tenga un tremendo tremendo día y un día productivo gracias